Se llegaron las 2 de la tarde del jueves 14 de mayo. Mientras la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa se encontraba en receso, los representantes del gobierno central llegaron para solicitar de manera formal la extensión del Estado de Emergencia Nacional. Y ahorita venimos con la ley de emergencia, que simplemente es una prórroga, no tiene ningún cambio. Ok, les agradezco mucho, muy amable. Pero al someterlo a votación, recibió únicamente el apoyo de 38 diputados. No fue aprobada ni siquiera la introducción de la pieza de un decreto que tiene como fecha de vencimiento el próximo sábado 16 de mayo. Los motivos los explican los diputados. En el decreto anterior, en los considerandos, había quedado que para poder prorrogar este decreto se necesitaba que fuese acompañado con aquellas medidas para reactivación de la economía y esas tampoco venían. De aquí al martes nada cambia, nada cambia. La plenaria finalizó y el gobierno no encontró el apoyo que buscaba. El estado de emergencia es la herramienta que tiene para implementar medidas rápidas en torno a la pandemia, como la suspensión de clases, no pago de recibos, reorientación de fondos públicos de una institución a otra y diversos proyectos para combatir el virus. El plan de reactivación económica, un plan que hemos hecho junto con asesores de alto nivel del Incae, un equipo de alto nivel también del gobierno y que estamos dispuestos a platicarlo, pero este día la asamblea de los diputados no quisieron ni siquiera conocer ese plan. Ellos primero nos quitaron el régimen de excepción y ahora están queriendo quitarnos la ley de emergencia, entonces yo no sé qué es lo que ellos están pensando. Para este lunes 18 de mayo a las 3 de la tarde se dejó programada una sesión plenaria en la que se abordarán tanto el estado de emergencia como la ley de cuarentena domiciliar, esta última con vencimiento para el martes 19 de mayo. Con información de Néstor Hernández, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.